No hay dudas de que Jimena Capristo y Gustavo Conti son una de las parejas más consolidadas del mundo del espectáculo. Ambas figuras se conocieron en Gran Hermano 2001, la misma edición en la que participó Silvina Luna y de quien se hicieron íntimos amigos, y desde entonces nunca más pudieron separarse el uno del otro. Ambos lograron convertirse en dos de los personajes más queridos de la edición 2001 de Gran Hermano, especialmente por su historia de amor, la cual nació en la casa. Hace 23 años que Jimena Capristo y Gustavo Conti se eligen día a día, e incluso se unieron en matrimonio en 2007. Tiempo después llegó su hijo Félix, de 7 años. El pequeño Félix tomó por completo las vidas de los ex Gran Hermano, razón por la que este año Jimena Capristo tomó una contundente decisión. En conversación con una notera de implacables, el ciclo conducido por Susana Roca Salvo para Canal 9, la mediática reveló que este verano no hará temporada para no perturbar con tantos cambios al niño. Yo no voy a hacer temporada hasta que el nene sea un poquito más grande. Mi hijo tiene 7, pero bueno, quiero esperar un poquito más. Uno en la temporada labura full time, no es solo ir al teatro o mudarte de tu casa e irte a otro lado, contó Jimena Capristo, que no quiere que el niño se vea afectado por todo lo que implica mudarse a otra provincia por un tiempo. Uno tiene que hacer las cosas a la mañana, tiene que estar, los ensayos previos. Me parece que es una gran demanda de horas, donde tener que invertir y yo la verdad es que soy muy profesional, hice más de 20 años de temporada, en diferentes lados. Mi nene es chico todavía y en lugar de llevar a alguien que me lo cuide, prefiero quedarme con él y trabajar en Buenos Aires, agregó. Jimena Capristo recordó a Silvina Luna a un año del fallecimiento de Silvina Luna, Jimena Capristo se presentó en LAM, América TV, para recordar a su querida amiga. Una mina que era muy joven y luchadora. ¿Qué le haya pasado esto por este tipo que no se le puede llamar médico? Creo que en algún momento va a volver, son como las ganas que uno tiene, tal vez, expresó. En algún momento va a volver y va a estar ahí con nosotros. Lo sentimos así, Gus también lo siente igual. Como que Silvina está de viaje y en algún momento va a volver y nos vamos a juntar a reírnos y a hablar de boludeces. Ella está presente todo el tiempo. Está ahí todo el tiempo. Y yo lo prendo una vez muchas veces, porque le doy luz de esa forma. La tengo ahí en un portarretrato al lado de mi mamá y la recordamos todos los días con todo, agregó. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!